¡Suscríbete al canal! Gracias a todos y a todas. Para mí es muy grato volver a estar acá con algunos temas de salud, que salud siempre tiene grandes temas y dentro de eso está el Día Nacional del Donante, que es hoy día. Entonces, hacerle un llamado a todas las personas que nos están viendo a que donen sangre, porque no sabemos en qué minuto lo vamos a necesitar. Siempre nosotros tenemos un convenio con el Centro de Donantes de Puerto Montt, que vienen a Arcefam a obtener donación de sangre para el banco de sangre. Y siempre lo publicitamos por la radio, por la televisión, por todos los medios y las redes sociales para que la gente se acerque a Arcefam y pueda donar. Porque es súper importante, uno cuando es donante, uno y su familia está protegido en caso de un accidente o de una enfermedad. Uno, si aparecen los registros de donantes, al tiro se activan todos los protocolos para que no le falte la sangre que requiera en ese minuto. Por eso es súper importante contar con siempre un stock que nos pueda permitir abordar cualquier situación de emergencia, puede ser de repente situaciones mayores como un terremoto, otras situaciones que nos puede tener por la naturaleza alguna catástrofe, tener harto stock en la donación de sangre. Así que nosotros, por lo menos dos o tres veces al año, tenemos al Centro de Sangre en el Cefam solicitando la donación. Y siempre ha sido muy alta la donación, tanto de los funcionarios de Cefam como de los usuarios que van al Cefam y están ahí y pasan a donar sangre. ¿Ustedes más tienen un catastro, Jessy, en eso, no? O sea, catastro sí a nivel local, sí, pero por lo menos cada vez que viene, nosotros somos el Cefam de la red que más donación de sangre tenemos. Y siempre nos agradecen y por eso vienen por lo menos dos o tres veces al año a solicitarnos que podamos apoyarlo. Y vienen con los tecnólogos y a veces los hacemos en el auditorio del Cefam o si no en la sala, en el hall central. La hicimos la última vez y tuvimos mucho éxito. También van a la radio, se promocionan por las redes sociales. Y la gente de Caña en Kiwe es bastante comprometida con ese tema. Así que agradecerles por todo el aporte que han hecho este año. Y lo más probable es que en el último trimestre vamos a tener nuevamente al Centro de Sangre de Caña en Kiwe para que podamos todos donar. ¿Cómo se puede realizar el tema de la gestión? Por ejemplo, si yo quiero donar sangre, algún vecino me dice, yo quiero, ¿cómo puedo acercar al Cefam? ¿Cómo son los protocolos? ¿Va a seguir? Bueno, el Centro de Sangre funciona en Puerto Montt y funciona de 8 a 5. Entonces uno puede ir al Centro de Sangre de Puerto Montt a donar en cualquier minuto. Ellos siempre hacen campañas, siempre andan en el mall en Puerto Montt solicitando que la gente sea donante. Pero así también ellos, como decías tú, se descentralizan también para venir también a hacer un día especial también para hacer esta campaña. Exactamente, sí. Ellos nos solicitan con uno o dos meses de anticipación la fecha que van a venir y nosotros lo publicitamos. Entonces, pero ahí es abierto a todos porque obviamente lo importante es que en ese minuto esté, porque se le hace un previo chequeo de presión arterial y de glicemia para que no vaya a tener problemas, porque eso dura alrededor de 15 a media hora, que tú estás ahí, que te estás donando sangre para que no te vaya a descompensar y todo. Pero la gente acá en Yaquivo es bastante comprometida en eso y nos ha apoyado harto. Y también los funcionarios del Cefam. Todos hemos donado sangre. Ah, eso es bueno. Entonces, ¿hacieron partir la campaña de por casa para...? Exacto, exacto. Así que hoy día es un día importante y sé que en Puerto Montt, o sea, como todo se hace acá a nivel regional, el Centro de Sangre está haciendo campañas públicas para incentivar la donación. ¿Esto con la donación también implica la donación de sangre, donación de órganos? ¿Esto a nivel nacional que se hace una campaña? Exactamente. O sea, la donación de órganos se genera generalmente, o sea, uno, todos deberíamos ser donantes de órganos, porque hay muchas personas que requieren para vivir, para su vida requieren o un riñón o un pulmón o cualquier órgano que nosotros, en el minuto que en caso de accidente o cuando fallecemos, podemos entregar y que esté en buenas condiciones, le va a dar vida a otras personas que están esperando. Y cada vez, lamentablemente, vemos con preocupación desde el área de salud que cada vez son menos las personas que donan. Eso le quiere decir que los chilenos creo que estamos en deuda con el tema de la donación de órganos. De órganos, muy en deuda. O sea, hay, a través del registro civil, uno dice, yo quiero ser donante, pero cuando estás en una situación para ser donante, se le pregunta a la familia. Entonces, la familia... Eso te quiere preguntar, ¿cómo es el protocolo? Así que, por ejemplo, cuando uno va al registro civil, te preguntan... Sí, se preguntan si tú eres donante, pero la ley no ha cambiado y cuando tú, por ejemplo, tienes un accidente y puedes ser donante, se le pregunta a la familia y la familia es la que tiene la decisión de decir sí o no. Entonces, debería respetarse la decisión de la persona en vida. Sí, por eso mismo que te decía... Sí, porque es un tema de la ley, no se ha cambiado todavía, se ha luchado bastante la gente, sobre todo los familiares de personas que requieren órganos para que se cambie la ley y hasta ahora sigue igual, o sea, los familiares. Entonces, lo que uno tiene que hacer es hacer la sociabilización y concientización de la familia, decirle a su familia, o sea, si yo tengo la voluntad de ser donante, que se respete eso. Porque en el minuto uno está muerto, así que no puede alegar y decir, no, yo dije que era donante. ¿Esto cambia un poco, Jessica, digamos, de acuerdo al último año, si hablamos de récord, ¿superan los 170 donantes a nivel nacional en el último año? Sí, o sea, está bajo, porque nosotros, el año 2016 fue un año que hubo mucha donación de órganos, o sea, mucha gente donó, pero el año pasado y este año, según las últimas estadísticas, ha disminuido. Así que también decirle a la gente que respete la voluntad de sus familiares, porque, o sea, su familiar va a dar vida a una persona que lo necesita. Hay muchos niños que requieren, que están esperando y hay personas que lamentablemente mueren en la lista de espera, de donación de órganos. Claro, de acuerdo a la cifra, como te decía yo, de acuerdo a la cifra del Ministerio de Salud, el año recién pasado el registro generaba un récord de 173 donantes aproximadamente. Y aproximadamente, y 450 aproximadamente tramplantes en el país. Exacto, porque a veces los órganos sirven para muchas personas, porque de repente hay personas que, no sé, pueden donar si tienen el corazón bueno, el pulmón, las córneas. Entonces, una persona puede generar donación a muchas personas que están esperando. Pero generalmente, como tú dices, tú dices, es importante lo que dice ser donante en vida, o sea, que autorices tú, digamos, tú... Claro. Porque la última edición después la tiene la familia una vez que pasa un accidente y la familia es la que, al final, el chocomilla decide. Decide, exacto. Mira, ese importante tema que íbamos a abordar en el tema del Día Nacional de Donarte de Órganos, también hay otra actividad muy importante que ustedes realizan, bueno, durante todo el año. ¿Cómo es el caso también del diagnóstico participativo la próxima semana? Sí, la próxima semana nosotros todos los años tenemos que hacer una planificación anual que se llama Plan de Salud y este plan lo tenemos que hacer desde el punto de vista técnico de todas las prestaciones que tenemos, los recursos, pero también escuchando la voz de los usuarios. Entonces, en este caso, todos los años nosotros hacemos una reunión, convocamos un conversatorio con los usuarios para que veamos qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas mejorar y cuáles son las necesidades de ellos. Entonces, este año lo vamos a hacer el día 3 de octubre en el Cefam, a las 18 horas. Entonces, esperamos que todas las personas vayan ahí, porque es el espacio que nosotros necesitamos que ustedes vayan para que nos digan, ¿sabes qué? Que no me aleguen cuando me ven en el centro, ¿sabes qué? No estamos de acuerdo con la forma de entregar las horas por teléfono. Claro. Ese es el espacio donde tienen que ir a manifestar. Generar inquietudes, más que nada. Exacto. Manifestar, decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo en eso y se toma la decisión ahí. Y la decisión que se toma ahí es la que hace los cambios para el año posterior, para el año 2019. Entonces, por eso es importante la participación, porque lamentablemente nos quedamos en la queja cuando ya las cosas pasan. Si nosotros queremos cambiar las cosas, tenemos que participar. Y nosotros lo hacemos con los usuarios. O sea, nuestro plan de salud tiene la participación de los usuarios. Queremos saber cuáles son los problemas que ellos tienen de salud, qué cosas estamos haciendo bien, qué tenemos que mejorar y determinar entre todo el tema de las horas médicas. Que es un tema que todos los años buscamos distintas estrategias con la gente que va a los diagnósticos, que cada vez menos en un tiempo era mucha gente que iba. Y el año pasado lo hicimos un día sábado en el liceo y fueron 30 personas. Y la decisión del cambio de la forma de entregar la hora se tomó con esas 30 personas. Por eso es importante la participación de la comuna. Hay que generar nexo a través de las redes sociales, también tiene su página. Tiene la radio, ahora tiene el canal, por supuesto. El canal. Esto es también, aparte que hay un conversatorio también, son como clínicas, más que charlas, también son talleres también que hacen grupales. Sí, o sea, existe una metodología que nosotros aplicamos para conocer los problemas, priorizarlos con ellos y que ellos nos ayuden a entregar una solución. Entonces se hace una matriz de marco lógico y se aplica a los usuarios y con eso nosotros tenemos que tomarlo y trabajarlo el próximo año. Pero los principales problemas salen de ahí, de los usuarios. Porque nosotros hacemos salud entregando las prestaciones. Ellos las reciben y ellos tienen que decir, ¿no sabes qué? Lo estamos haciendo, necesitamos que hagamos esto, hagamos lo otro. Y también que le informamos cómo funcionamos de repente, porque hay mucha desinformación sobre por qué tomamos tal o cual decisión. Por eso está la instancia de participar, de ir a plantear siempre con respeto cualquier discrepancia o solicitud que tengan. Esto, claro, tú me dices que ahora ya finalizando septiembre, lo hace todos los años, se replanifican, reestructuran quizás el tema de las consultas, hacer este tipo de talleres, de convocatorias, de charlas, como tú decías, todo con altura de mires, con respeto, por supuesto, alguna quizás queja entre comillas, pero también algún aporte que puedan hacer, pueden generar también estos, algunos cambios que es la necesidad muchas veces del usuario, pero para eso es también importante, y llamamos a través de la televisión, de nuestro canal, del matinal de la tarde, también a formar parte de este diagnóstico participativo el próximo 3 de octubre, por lo importante es la asistencia, lo importante es la convocatoria de todos los vecinos para que también puedan, cuanto más sean, mucho mejor también tomar acuerdo. O sea, la idea es subir y generar un aumento de los últimos 30 que tuvieron en la última reunión. Sí, ojalá llegaran 100, sería exitoso, porque imagínate, nosotros tenemos 16.781 personas inscritas, entonces, que lleguen 30 de esos, o sea, no es nada. ¿Cuánta gente circula generalmente? O sea, generalmente, o sea, porque circula mucha gente, o sea, no sé, circularán unas mil personas diarias, por lo bajo, porque cada, hay, o sea, todos los funcionarios, los profesionales están atendiendo, atienden entre 20 a 30 pacientes diarios. Los profesionales aumentan igual, digamos, en cuanto al número de 100 profesionales aproximadamente o más, que también, por supuesto, para poder generar también una mejor atención, también depende también de las inquietudes que tenga también la ciudadanía. Exacto, y que nos ayude, porque a veces nosotros vemos desde nuestro lado, de nuestra posición, cómo mejorar, pero ellos como usuarios nos pueden decir, ¿sabes qué? Hagámoslo así, probemos así, y ellos, o sea, como ellos reciben la prestación, es muy válida su opinión, y la necesitamos, porque la salud la construimos entre nosotros y los usuarios. Dice que hay algunos que quieran destacar, digamos, dentro de la planificado y lo que resta también del año 2018. Bueno, en este minuto estamos como terminando ya este año, casi, y nuestro trabajo de aquí a noviembre es tener aprobado nuestro plan de salud para el próximo año, pero sí vamos a hacer algunas actividades en promoción que entiendo que van a venir a promocionarla en los próximos días porque nosotros tenemos una encargada de promoción de la salud, porque como atención primaria deberíamos estar haciendo muchas actividades en promoción y prevención, pero tenemos muchas personas enfermas, entonces nuestra mayor carga en el CEFAM es atender pacientes que están enfermos. Entonces, tenemos algunas actividades masivas que se van a empezar a generar el último trimestre y que vamos a estar trabajando fuertemente en el área de promoción y planificando nuestras actividades para el próximo año, que ya se viene, ya estamos en octubre casi terminando el año. Y quiero también hacer una mención hoy día, que hoy día es el día de los odontólogos. Nosotros tenemos siete odontólogos en nuestro CEFAM y queremos mandarle un saludo a ellos, agradecerles el reconocimiento. Día de odontólogos. Sí, muy importante porque ellos tienen una labor muy importante y muy requerida por los usuarios, porque ahora hace un mes se incorporaron tres odontólogos más para ver todas las atenciones de morbilidad odontológica para nuestros usuarios y ahí, Berto, ellos hacen la primera evaluación odontológica de los usuarios, si requieren tapaduras u otros tratamientos, ellos evalúan a nuestros usuarios. Y nosotros tenemos mucha demanda en esa área y ahora, por ejemplo, los días bien entregamos las horas dentales y se entregan 100 horas semanales. Eso es importante. ¿Cuánto es el número, digamos, por día? O sea, por ejemplo, nosotros en las tardes ellos trabajan de 5 a 8 y ven 2, 4, 6 pacientes cada uno, de 5 a 8, porque cada media hora es la atención. Entonces nosotros a veces tenemos hasta cuatro odontólogos trabajando en la tarde. O sea, si yo quiero, por un poco que entiende, se contextualice, por ejemplo, la gente, si yo quiero tener, por ejemplo, el día viernes, o sea, ya tengo que, o pensar que el día viernes me van a tener el día viernes. Sí, pues yo llamo el día viernes y le van a dar la hora para, o sea, si yo necesito, porque la gente llama y dice, ¿sabes que yo necesito horas de vener? De pronto, nosotros tenemos horas desde el sábado hasta el viernes de la otra semana, de 5 a 8 de la tarde. Entonces ellos definen qué día pueden, en qué horario. Es importante lo que dices tú también, Jessica, que también si se llama, se llama responsablemente a pedir esa hora, porque muchas veces la gente también ya ha pasado. Sí, pasa mucho. Que la gente no va a justamente esa hora y también se pierde la velocidad que otra persona, que realmente también necesita la hora, se pierde y eso ya se pierde, se focaliza y... Y son recursos que se pierden y sobre todo el tema de la hora odontológica, que es una hora cara y los tratamientos odontológicos son carísimos. Si uno los hace en forma particular, entonces acá se le hace hasta las prótesis a los usuarios. Entonces tienen que aprovechar, ser responsables y agradecerle el compromiso de los dentistas de nuestro Cefam, que son siete, de esos tenemos dos mujeres y que... tres mujeres con la que se sumó ahora y ellos son muy comprometidos, tienen muy buena atención, la gente los quiere mucho y los respeta mucho, así que agradecerles un saludo cordial y que hayan tenido un bonito día. Nosotros ayer los saludamos, los felicitamos a nuestros colegas, que son muy importantes y una de las horas médicas y dentales son las más solicitadas por los usuarios. Y también hace responsables también los mismos usuarios, como decía, vuelvo a reiterar, por el tema de asistir, digamos, a las consultas que se le dan y la hora también indicada. Y esto no pasa solamente en odontología, sino que también pasa en... En todas las prestaciones que entregan los profesionales y también aprovechar esta instancia que nosotros ayer tuvimos un día de capacitación y cerramos el Cefam de las ocho a las cinco. Igual la gente, agradecerles, comprendió harto el tema porque igual nosotros tenemos que tener espacios para tener reuniones y para tener capacitaciones. Y ayer se estuvo capacitando todos los funcionarios del Cefam en el tema de lo que es el acoso laboral, que es un tema bastante contingente en este tiempo, tanto para nosotros como funcionarios, como también para apoyar a los usuarios cuando nos llegan a hacer consulta o alguna demanda de alguna situación que les haya pasado. Y en este aspecto, disculpa, y en este aspecto también, ¿esos tipos de talleres, capacitaciones, se planifican, se conversan o se avisan con los usuarios? Sí, o sea, se le hacen, o sea, nosotros desde el día lunes estamos en la radio informando a los usuarios, se les informa a los usuarios personalmente, se ponen carteles, se avisa por las redes sociales. Así que... Ahí se paralizan, digamos, las atenciones... Sí, y ese día no hay nadie citado, ese día está todo bloqueado, pero sí nosotros nos dejamos de atender porque a las cinco de la tarde se abren las puertas y se atiende la extensión horaria. ¿Es como el turno, los turnos éticos? Exacto, en las tardes, que hay atenciones médicas y odontológicas, está la farmacia funcionando, está el SOME funcionando, se toman electro, procedimientos para todas las necesidades que tengan los usuarios, y hay psicólogos que atienden también hasta las ocho, nutricionistas y otros matronas, varios profesionales que atienden después de las cinco hasta las ocho, y los días sábados también, que nosotros tenemos médicos, dentistas, nutricionistas, psicólogos, y también procedimientos, farmacia, que está abierto de lunes a sábado. Así que siempre tratando de entregar la mejor atención a nuestros usuarios. Obviamente hay cosas que tenemos que mejorar y por eso es la instancia de participar en los diagnósticos participativos para que nosotros podamos conversar. Podemos hacer una evaluación. Exacto, una evaluación, ver lo que no estamos haciendo bien, porque no lo hacemos todo bien, no somos perfectos, nadie es perfecto. Pero para ello tienen que tener el compromiso de los usuarios. De los usuarios, exacto, porque no vale reclamar si uno no participa. Bueno, dentro de estas importantes actividades que realiza también CEFAM, los volcanes, está el diagnóstico participativo, que también está el área de los niños enfocados en lo que también tendrán un taller de estimulación de lenguaje, que también lo hace el área de la parvularia del cefalo volcán, esto es el 28, y el diagnóstico participativo del 3 ya entrando en lo que es octubre. No sé, algo más que quieras destacar tú, Jessica, para... O sea, ahora no me recuerdo exactamente a qué fecha, pero sé que tenemos una actividad de promoción, así que tenemos varias actividades en relación a eso, porque nosotros tenemos que, ¿cómo se llama?, tenemos que generar espacios para que las personas adopten estilos de vida saludables, que haya actividad física, que la gente cuide su alimentación, que haga actividad física, que ese paciente crónico siga las indicaciones del CEFAM, porque en el 18, lo que más uno hizo con un fin de semana largo, alimentarse quizás no tan bien como debía, pero ahora nosotros tenemos que, y eso nos generó que después del 18 tuvimos muchas consultas. A mí ya tiene un diagnóstico de parte de los presentes que usó. Exactamente. Entonces, la idea es que podamos hacer actividades de promoción para que... porque tenemos una... lo que me recuerdo ahora es que vamos a tener durante el mes de octubre el tema de hacer un conversatorio con los funcionarios públicos del tema de la promoción de salud, porque nosotros necesitamos trabajar no solamente de salud, la promoción de salud tenemos que trabajar con educación, con el municipio, con todas las instancias de la comunidad, para que la gente vaya teniendo, se vaya responsabilizando de cuidado de su salud y vaya adoptando estilos de vida saludables y sobre todo los niños que tenemos altos índices y nosotros ahora en un ratito más vamos a estar en... o sea, hoy día estuvimos en el consejo por el tema de un proyecto que hay con el CEUS para hacer actividad física virtual. Entonces, digamos, se hizo un trabajo en conjunto con ellos y hoy día se van a presentar los resultados, se presentaron los resultados al Consejo de Salud. Entonces, igual estamos trabajando con educación, sobre todo con los niños pequeños, porque ahí tenemos que partir, porque en este minuto nosotros tenemos niños de educación básica, ya pre-hipertensos, pre-diabéticos y algunos hipertensos y diabéticos. El tema de la salud, el tema del azúcar. Exacto, muchos niños obesos, sobrepeso. Entonces, tenemos mucho que trabajar en eso y estamos también haciendo alianzas con las universidades y con las instituciones públicas y privadas para poder, entre todos, trabajar para que podamos ir cada vez teniendo una sociedad más sana, que los niños que vienen de pequeños vayan teniendo conductas más saludables, porque ya los que están adultos es más difícil hacer cambios, cambios con los niños tenemos que partir. Así es, importantes informaciones de parte de la directora de C. Pablo Volcanes, Jessica Bamonde, a quien agradecemos también que haya estado compartiendo importantes noticias y ya esperamos tener también, Jessica, la próxima semana buenos resultados de acuerdo al diagnóstico participativo también. Sí, yo creo que sí, la próxima semana, como esto es el miércoles, yo creo que vamos a poder generar alguna venida quizás de Andrea o de alguien del CEFAM que nos pueda venir a contar cómo estuvo, si hubo alta convocatoria y cómo se llevaron a cabo este diagnóstico participativo. Sí, y luego que se viene también la participación y promoción de salud, así que no sé si hay algunas palabras finales. Y agradecerte más que nada que te haya dado el tiempo importante de venir también a informar sobre lo que está realizando C. Pablo Volcanes. Sí, solo agradecer a todos y a los usuarios que siempre están ahí apoyándonos al Consejo de Desarrollo que es un elemento importante para nosotros, que siempre está en las reuniones diciéndonos hagamos esto o nos falta esto, ellos son las voces de los usuarios, así que un saludo para el Consejo de Desarrollo que nosotros trabajamos de la mano con la comunidad y ellos siempre están apoyando el trabajo del CEFAM y agradecer también a los funcionarios que es un equipo cada vez más grande pero sí comprometido con los usuarios, así que agradecer a ustedes porque nos dan el espacio de conversar un poco de salud y que la gente vaya entendiendo porque son muchos programas, muchas cosas pero así de manera pausada y con temas concretos la gente puede ir entendiendo cómo nosotros trabajamos y también apoyando el trabajo desde acá, así que agradecerles la invitación y dejo comprometido para que la próxima semana puedan venir a contar el tema del balance de los diagnósticos participativos. Muchas gracias Jessica. Gracias. Junto a Jessica Baúnde, directora de CEFAM Los Volcanes, conversando importantes temas sobre también el Día Nacional del Donante de Órganos, también del diagnóstico participativo, de la importante promoción de salud que se efectuó en la comuna de Inquibue dentro de lo que son los usuarios, también los mismos funcionarios del CEFAM de municipalidad y también enfocados también en los niños y niñas y también en los establecimientos educacionales. Gracias. Gracias. Gracias.